Michael Cruz es un guitarrista clásico radicado en San José, Costa Rica. Conmovido ante las noticias que llegaban de la vecina Nicaragua, fundó el proyecto Estamos con Voz Nicaragua y lideró a más de 30 músicos costarricenses en la grabación de una hermosa versión del tema original de Carlos Mejía Godoy. El video ya tiene más de 12.000 reproducciones en YouTube. Y para conversar sobre este hermoso gesto de solidaridad, está con nosotros desde San José, Costa Rica, vía Skype, Michael Cruz. Michael, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Primero que nada, ¿cómo nace la idea del proyecto Estamos con Voz Nicaragua? ¿Qué te motivó a articularlo? Bueno, en el momento en que se empieza la situación en Nicaragua, en realidad muchos músicos de Costa Rica querían hacer algo. Los músicos de alguna manera sentimos en muchos momentos alguna responsabilidad social ante tantas situaciones que pasan. Y mucha gente quería decir algo, se comentaba en redes sociales, hagamos algo, pero en mi caso nada más me tocó tomar la iniciativa de que realmente lo hiciéramos. Inclusive, muchos otros músicos han hecho de Costa Rica cosas por Nicaragua, no hemos sido los únicos. Entonces, empecé a contactar músicos, a escribirles, a llamarlos, a ver si se animaban a hacer algo. La verdad tenía un poco de preocupación porque es un proyecto grande, entonces tenía que ver el tiempo y la producción, porque no teníamos ningún solo recurso económico. Pero bueno, ahí se fue dando poco a poco. Me imagino que fue complicado porque tuviste que coordinar la agenda de 35 músicos fueron los que participaron. Sí, más bien 35 fue el resultado final, pero en un inicio éramos más, en un inicio éramos casi 60, pero luego un agente no pudo y poco a poco se fue reduciendo a 35, pero efectivamente fue bastante complicado coordinar agendas. No teníamos estudios de grabación, algunos grabaron desde su casa, entonces tuve que coordinar, conseguir estudios de grabación, la parte del video, quién me iba a grabar. ¿Por qué decidieron interpretar una versión de Nicaragua, Nicaragüita? Yo escuché una versión de un grupo muy importante en Costa Rica, que se llama Editus, y me conmoví mucho. Y además sé que es una canción que de alguna manera ha sido muy representativa para los nicaragüenses, muy sentida. También en algún momento vi un video de que en alguna de las marchas que hacían en Nicaragua, estuvieron cantando la canción, entonces pensé que quedaba muy oportuno que fuera esa canción. ¿Vos tenés alguna relación con Nicaragua? ¿Tenés amigos? ¿Has visitado el país alguna vez? Sí, claro. Bueno, tengo alguna familia en Nicaragua. En Costa Rica tenemos muchos nicaragüenses con los que convivimos y es un país que sentimos muy cercano. ¿Cómo se vive en la ciudad de San José la crisis nicaragüense? ¿Tienen contacto directo con la gente que se ha refugiado en Costa Rica? Sí, claro. Bueno, en mi caso, por ejemplo, en San José Centro, en la capital, en el centro, me ha pasado que he caminado y veo muchos inmigrantes con carteles pidiendo ayuda, donde tenemos que comer, donde dormir. En algún momento hablé con una señora, le pregunté más o menos cómo le estaba pasando, qué experiencias ha tenido y me contó que se quedan algunos albergues, pero con muchas limitaciones, viendo el día a día, a ver qué van a comer, y ha sido muy difícil para ellos. Y también en trabajo ha sido muy complicado. De hecho, hubo un joven que murió aquí trabajando, porque, como soy inmigrante, vienen a trabajar en condiciones no muy óptimas, tal vez pagándoles no de la mejor manera, pero por otro lado se han hecho acciones de parte del gobierno, inclusive las universidades, para que sigan sus estudios. Pero sí, lo hemos sentido muy cercano a todo lo que ustedes han pasado. Costa Rica se ha aportado a la altura, no solo en el apoyo a los migrantes, sino también en los foros internacionales. Sin embargo, hace algunos meses hubo una marcha en contra de los migrantes. ¿Se han aplacado esas poses negativas? Sí, bueno, de hecho una de las cosas que inspiró este proyecto fue esa marcha que se hizo contra los inmigrantes nicaragüenses. Que obviamente no estamos de acuerdo con un trato malo hacia ellos, pero en el video al final se recalca que hay que darles un trato digno. Siempre el tema de la migración va a ser complicado desde todos los ángulos. Pues pareciera de alguna manera que todos tienen un algo de razón, pero lo que es cierto es que está la dignidad humana y nadie quiere, estoy seguro que nadie va a querer salir de su casa, de su país, porque sí, y solo por querer, por algún capricho. Siempre hay razones de peso y que siempre hay mucho dolor detrás de todo eso. Y es cierto, hubo un sector que no estuvo muy contento de que llegaran algunos nicaragüenses, pero también hay, sabemos muchos otros que no lo vemos así. Y bueno, igual es una situación que no solo se está dando en Costa Rica, de inmigraciones que se están dando a otros países que no lo reciben muy bien, en México, en Brasil, etc. ¿Cómo te sentís ahora que terminaron el proceso de producción de la canción y que la gente ya la está escuchando? Bueno, muy satisfecho, porque vemos los comentarios de muchos nicaragüenses, o de ticos también, y en su mayoría han sido muy positivos, sobre todo de parte de los nicaragüenses, muy conmovidos por lo que se hizo. Y de hecho, precisamente el nombre Estamos con Voz Nicaragua significaba eso, de que no están solos, de que estamos nosotros para darles nuestro apoyo y que sigan adelante en esta situación. Y bueno, esa es la descripción. Me siento muy satisfecho, porque ha sido muy difícil, como le dije, es una producción bastante grande, sin recursos, sin ningún apoyo de ninguna institución, ni gubernamental, fue algo que tomamos nosotros la rienda de eso y lo llevamos a cabo. Muchas gracias, Michael. Y ahora los dejamos con Nicaragua, Nicaragüita, interpretada por los músicos costarricenses de Nicaragua. Estamos con Voz.